Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Yo soy Enrique Muñoz y estoy en el componente de primera infancia de la Alcaldía de Estapalapa en el programa de orquestas. En esta ocasión haremos el juego simbólico. Para esto utilizaremos un par de palitos o pueden ser igual dos cucharas de madera o de plástico. Y utilizaremos una pieza de Johannes Brahms, tratanzas húngaras número 5 y 6. ¿Están listos? ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!